...momentos que no entendíamos los dos Estoy de vuelta, de vuelta tu corazón Vengo a darte todo lo que no te vi A entregarme a ti esta vez mi amor sin miedo Sin miedo, sin miedo Cuántos besos me perdí, cuánta piel por descubrir Cuánto mar entre nosotros No quisimos entender lo que es amar No era el momento para darnos todo Quizás había que aprender un poco más El amor tropieza pero busca humor Y hoy estoy de vuelta, de vuelta tu corazón Borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta, de vuelta tu corazón Vengo a darte todo lo que no te vi A entregarme a ti Y hoy estoy de vuelta, de vuelta tu corazón Cuánto tiempo se nos fue Cuántas historias, cuántas noches Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Ay, pa' ti mi espalda Pa' ti mi amor bajo tu espalda Pa' ti mi amor bajo tu palda Pa' ti mi malo Con tu luz tu caes Ay, pa' ti mi heras Pa' ti la cruz en mi madera Pa' ti mi sol es Y antes de darme lo bien a ver, pa' ti mi hermano Que soy bien al bien todo el cielo, pero pa' si mi mamá es pa' ti mi mamá Y antes de darme lo bien a tu padre, pero pa' ti, solo pa' ti, solo pa' ti Solo pa' ti Ay pa' ti mi espalda, pa' ti mi amor bajo tu espalda, pa' ti mi hermano Que soy bien al bien todo el cielo, pero pa' ti mi hermano Y después harpe mi hermano, pero pa' ti mi hermano Que soy bien al bien todo el cielo, pero pa' ti mi hermano